renuncia y rompe todas esas cadenas y esas ataduras que usted ha tenido en su vida por haber dicho, no soy capaz, no es capaz, no va a ser capaz. Por incluso haberlo pensado, rompa esas ataduras. Diga, yo renuncio a esos momentos de mi vida en los que he dicho, he pensado sobre mí o sobre otros que no seremos capaces. María, reina del universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz, especialmente, ayúdame con esta causa, madre amada mía. Tú que acoges a todos aquellos que te buscan, ten piedad de mí. Pongo en tus manos este nudo, ponga ese nudo en las manos de María, ande a ese cuarto nudo. Este nudo de dificultades, nudo que me impide ser feliz, vivir en paz. Mi alma está paralizada y me impide caminar hacia mi Señor y servirlo. Desátalo por el gozo que sentiste cuando el Altísimo se encarnó en tu vientre y por las palabras del ángel de Dios cuando te dijo que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Obra María sin límite entre nuestros clamores, desata el estributo y liberar de todas las personas. Obra María sin límite entre nuestros clamores, desata el estributo y liberar de todas las personas. Obra María sin límite entre nuestros clamores, desata el estributo y liberar de todas las personas. Corazón materno de María, prepárame, sed me ayuda cada día. Corazón intercesor de María, sed me ayuda cada día.